El Colegio de Educación Básica y se está implementando por primera vez y en dos comunas en Chile, Pichilemu y Melitilla. Por ello estamos felices porque nos interesa que nuestros alumnos tengan una formación integral y saber inglés es una parte esencial para tener las herramientas que el día de mañana les permita valerse por sí mismos y ser un motivo de orgullo de sus papás, que es lo que buscamos nosotros desde la corporación.